Y donde hace bastante calor y es bastante, para algunos, por lo menos uno que es veranista, en Chihuayante y tenemos Feria de las Artes y Oficios, precisamente aquí en la comuna. Y nos acompaña Esperanza Rock, directora de la Otec Cultura y Territorio. ¿Cómo estás, Esperanza? Hola, Connie. Muy bien. Muchas gracias por todo el panorama maravilloso que tenemos en la región. ¡Arte activa! Felicidades, María, todo el equipo de gestión de la universidad. Está muy buena la Feria del Libro. Sin duda hay que ir a visitarla. Totalmente. Y tenemos actividades en diversas comunas, como señalábamos, no solamente acá en el campus de la Odec, en Chihuayante. Y desde tempranito empezaron con diversas actividades, pero siguen durante la tarde. Sí. Mira, la verdad es que mañana tenemos la Feria de Artes y Oficios que la hemos venido trabajando ya desde hace un tiempo, aprovechando la presencialidad, aprovechando el tiempo que tuvieron los artesanos de prepararse a propósito de la pandemia, ¿cierto? Y también te comento, Connie, que es súper interesante lo que además vamos a estar haciendo, porque se diploman los estudiantes de la Primera Corte de la Diplomatura de Hongos Comestibles de Reino Funghi, no quiero equivocarme, Reino Funghi y Cultivo de Hongos Comestibles de la Utaic Cultura y Territorio. Entonces también vamos a estar ahí con una gran fiesta de un proceso bastante largo, que estuvo un año, estuvimos trabajando en Coñaripe, con Comunidades Mapuche Recolectoras. Así que va a ser una feria que además de encontrarse con distintos artistas y artesanos regionales, va a tener una cartelera programática súper interesante, desde esta diplomatura, ¿cierto? hasta, bueno, clases de yoga, biodanza, vamos a tener además música. Así que, y esto va a ser en las calles, nos tomamos la calle nuevamente, Casa Tallent, con todo su equipo, y logramos poder hacer de este momento una gran fiesta, a pesar de todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? Así que estamos todos muy contentos. Sí, tú algo que comentabas, Esperanza, respecto a la organización y lo previo de generar esta feria de artes y oficios, el trabajo que hay en el equipo, en generar también este vínculo con la comunidad, lo que se nos había quitado o nos habíamos distanciado precisamente por la crisis sanitaria, pero volver a esta presencialidad también que nos hace, siempre con las medidas, por supuesto, de resguardo, cómo ha sido para ustedes como equipo y cómo ha sido también durante esta jornada, en la mañana, el inicio de estas actividades, vamos a tener este broche con esta entrega de diplomas y todo lo que significa esto ceremonial, pero aún así, lo que se va dando con la gente, ese feedback, ¿cómo se ha ido dando? Bueno, la verdad es que la instancia de la feria, como bien te comentaba, viene trabajando hace tiempo, porque como tú sabes, los artistas y artesanos no son particularmente emprendedores, no es una producción que se puede hacer de manera masiva, no es una producción que un poco apunta a las necesidades de este mercado neoliberal y capitalista, entonces ha sido súper interesante también a partir de diálogos, de las mesas redondas que hemos estado realizando durante estos años, ir escuchando a cada uno de los artistas y artesanos que se sintieron bastante abandonados, ya en términos concretos, cuando uno trabaja en algún oficio y te cierran las puertas y no eres prioridad para poder seguir desempeñando tu labor, la verdad es que económicamente queda uno bien maltratado, por decirlo suave. Sí, y disculpa porque se romantiza mucho el tema de las artes en general y que tiene que ser por amor al arte, y no, se puede vivir también de las artes, cuesta un poquito más, pero se da en esta instancia. Exacto, exacto, y justamente nosotros por eso también Casa Taller acoge a distintos artistas y artesanos para que ellos además de trabajar con sus obras y poder comercializarlas, poder mostrarlas, poder exhibirlas, también tenemos espacio para el desarrollo de talleres por la finalidad de poder conservar las tradiciones que tenemos en nuestra región, y que además son muy diversas, hemos estado en un trabajo ya de siete años haciendo redes, redes regionales, redes locales, aquí mismo en Chihuayante, y también internacionales ahora a propósito de toda la virtualidad que hemos estado desarrollando a propósito de la pandemia, ¿no? Entonces ha sido un trabajo también de contención entre todos los artistas y artesanos, pero también de poder proyectar nuevas políticas públicas, estas normas que ahora se están abriendo para participar dentro del proceso constituyente, hemos estado haciendo colaboración y red con difusión artesanía, con cultura matriarcal, hemos estado trabajando con oficios varios, es decir, hemos estado fortaleciendo nuestras redes para poder dar voz a quienes no siempre la tienen, así que de todas formas este hito que va a ser esta feria, este hito presencial, también va a seguir promoviendo el espacio para poder conocer el trabajo de los artistas y artesanos, pero además poder seguir formando redes y poder trabajar en colaboración, porque como bien se exige en este tiempo, necesitamos trabajar en comunidad, necesitamos trabajar en colaboratividad para poder llegar a todos los estándares que necesitamos llegar para justamente sobrevivir y vivir dignamente desde lo que nos encanta hacer. Y aparte conocer nuestros territorios, se habla y es clave en estos momentos el trabajo colaborativo, pero trabajar también dentro de nuestros territorios y formar parte de nuestros territorios, territorios, bien digo, a la comunidad, lo que significa entregar esto a la comunidad, a vecinos, a vecinas que sabemos, y a lo mejor puede sonar hasta repetitivo, lo han pasado mal debido a esta crisis sanitaria, el encierro, lo que se dio también durante esta jornada con yoga para todos y todas, no solamente para un público en general o para cierta edad o para cierto estilo de persona, esa es la idea de que participen y vayan hasta las familias completas y puedan distraerse un rato, pero siempre también con un contexto dentro del aprendizaje y de lo que están entregando. Exactamente, Connie. Bueno, y te comento que estos años que tuvimos que parar bastante de talleres, cierto que finalmente lo presencial es importante para el trabajo de Arcilla, para el trabajo de Coirono, de Cesterías en general, nosotros lo que promovimos fue mucho ampliar nuestro espacio, el poder generar una infraestructura que contenga a todos estos artistas y artesanos, y lo bonito fue que nuestros vecinos, nosotros estamos acá en la población Santa Justina, con la Junta de Vecinos Son Naciente, que es una población que ya tiene bastantes años, y hay muchísimos oficios que nuestros vecinos desempeñan y desarrollan, entonces pudimos construir esto gracias a ellos, tenemos acá a nuestro vecino Damián, que nos ayudó a hacer la infraestructura de fierro, nuestro vecino José, que nos ayudó a hacer también la biblioteca callejera comunitaria, a don Mario, bueno, en fin, hay un montón de gente que son parte de nuestro cotidiano, y que han sido parte del proceso de construir, y además de disfrutar, hemos estado haciendo distintas muestras de los distintos talleres, desde la vuelta a la presencialidad, y la participación de los adultos mayores en nuestra sala ha sido maravilloso, y son personas que, por motivos de traslado, por motivos de salud, por no sé, cualquier motivo, no tienen siempre la posibilidad de ir a los distintos lugares, entonces el hecho de estar inserto en una comunidad tradicional también de Chihuayante, ha sido también súper enriquecedor, no tan solo para nosotros como centro cultural, sino que también para ellos y para la convivencia de nuestra propia vecindad, así que ha sido sin duda un aprendizaje continuo, mutuo y de muchísima valoración y respeto, así que eso ha sido también bien bonito observar que dentro de los mismos vecinos, también hay un montón de saberes, y estos saberes han podido canalizarse a través, bueno, de procesos de investigación, pero también del compartir, del estar, del conversar, del poder trabajar en conjunto, por objetivos conjuntos, por embellecer nuestro barrio, por poder tener un espacio de convivencia, ¿no?, de diálogo. Entonces, en realidad ha sido siempre un trabajo conjunto, ha sido un trabajo de ir aprendiendo, y por sobre todo, Connie, es esto de mantener siempre una humildad respecto de quiénes somos y quiénes estamos conviviendo en un cotidiano, y que con esto de la pandemia nos ha exigido el estar mucho más comunicados, el estar mucho más atentos a lo que necesitamos los unos a los otros, y bueno, el resultado de esta feria es fantástico, o sea, vienen también, ahí están mostrando las imágenes del coirón, de las señoras de Hualqui, también otros estudiantes nos ayudaron para que ellas pudieran traer sus cosas, se van a venir en micro, se consiguieron autos, entonces, todo ha sido como una bolita de nieve de mucha colaboratividad y de mucha belleza. Y de mucho cariño, por lo que cuentas también, porque, bueno, tú nos comentabas algunos de los oficios, pero está macramé, filtro, bien digo, filtro agujado, la alimentación tradicional y saludable, lo que significa también entregar estos conocimientos, acuarela, ilustración, o sea, convergen diversas disciplinas que dentro de estos contextos hemos ido perdiendo, esto del tocar, del ver, del escuchar, del conocer la historia, de volver a nuestras raíces y escuchar la historia de qué en este producto, qué podemos encontrar o cuánto se demoró o cómo aprendió ese oficio, que eso es bonito también ir conociendo. Exactamente, y como tú bien lo mencionas, Connie, la verdad es que la recolección, el poder trabajar estos oficios, te exige un conocimiento no tan solo del formar una pieza o del crear una cestería o el hacer, por ejemplo, también viene Botánica Animal, que trabaja todo natural para cuidar a nuestros animales, también viene con productos de alimentación para humanos, todo libre de químicos, libre de agroquímicos, cómo volver a reencontrarnos con nuestros orígenes, pero ya desde una sabiduría que no se ha perdido y que a pesar de todo lo que hemos estado consumiendo, en el mercado, qué sé yo, sigue estando vigente y quizás ahora cada vez más, a propósito de todo lo que hemos vivido como humanidad, quizás cada vez más están las personas interesadas en este tipo de artes, oficios y saberes locales. Así que nosotros nos sentimos realmente privilegiados por estar en contacto con tanta diversidad de personas y con tanta diversidad de oficios y darnos cuenta de que acciones como, por ejemplo, la Biblioteca Callejera Comunitaria, que ya cumple tres años de vigencia, nunca ha estado vacía, ¿no? Siempre hay vecinos que vienen, que la limpian, que la cuidan, que ponen libros, que se llevan otros y están en un constante diálogo también con el espacio público, a pesar incluso de la pandemia. Entonces, por aquí también cerca hay supermercados, está el Banco de Estado, ¿cierto? Y la gente viene y se da la vuelta para pasar un rato, se sienta. Empaparse un poquito de eso. Está en la calle, exacto. Está en la calle, entonces es total y completamente abierta y la verdad es que hemos tenido un resultado exitoso y precioso y bellísimo además. Así que la verdad es que estamos muy, muy contentos porque a pesar de todo lo difícil que ha sido, se han movido energías maravillosas y que en realidad queremos compartir con todo el mundo para que puedan asistir a esta feria este sábado de 12 a 8 y media. Vienen números también de música, viene un cantautor Lucas Matisse, viene un DJ Cristian Barra y bueno, la Escuela Surco, la Escuela de Música Popular Surco, también viene con sus estudiantes porque también vamos a iniciar un proceso formativo con ellos. Estamos certificándolos a través de la UT Cultura y Territorio para desarrollar el diplomado de música. Así que la verdad es que Casa Taller está acogiendo un montón de iniciativas y además también aprovechando la pantalla, invitamos a todos los artistas y artesanos que quieran ser parte de este centro cultural, se acerquen. Nosotros tenemos todas las puertas abiertas. Exacto. Y realmente sentimos que mientras más seamos, tanto mejor. Coordenadas. ¿Dónde van a estar? Horarios, como lo señalabas. Y ahí dejar la invitación, no solamente a los y las vecinas de Chihuayante, yo me motivé, creo que me voy a dar una vueltecita porque aparte que Chihuayante, también el calorcito es distinto. A mí me encanta el microclima que se da en Chihuayante, así que sirve para quizás salir un poquito aquí a veces de más del viento, de lo que se va dando ya en Concepción, tal que aguano. Sí, de todas maneras. Bueno, vamos a estar frente al centro cultural que se ubica en la calle 5 de Abril 761. Nosotros cerramos la calle con todas las autorizaciones, ¿cierto? Porque siempre el municipio, a través de la Casa de la Cultura Chihuayante, nos da un montón de apoyo, así que también pasamos el agradecimiento ahí a las chiquillas de Cultura. Y bueno, vamos a estar entre la calle Santa Justina y Santa Justina y Santo Domingo. Y la calle 5 de Abril es paralelo a Manuel Rodríguez. Por lo tanto, si tienen en auto o en micro, se bajan cerca del Banco Estado y caminan hacia la línea. Y ahí van a encontrarse con la feria y vamos a estar con todas las medidas de seguridad, ¿cierto? Vamos a estar al aire libre, vamos a estar con nuestras mascarillas, con nuestros alcoholes gel y todo lo que se necesita y para poder disfrutar de manera segura. Y bueno, además es un evento familiar, así que vengan con sus niños, nosotros también vamos a estar con los nuestros, ¿cierto? Así que entre todos lo vamos a pasar muy bien. Desde este sábado entonces hay actividades durante todo el día y para que lo sigan también a través de las redes sociales, están apareciendo acá en nuestro generador de caracteres, Casa Taller Chihuayante, también en Cultura y Territorio y el sitio web para que vayan conociendo, culturiterritorio.cl. Esperanza, lo que tú señalabas, también hay artistas que quieran participar, que quieran entregar sus conocimientos, ahí están las redes de contacto. Sí, Casa Taller Chihuayante es abreviado, ojo con eso. Sí. Ahí aparece completo, ¿vale? Es Casa Taller C-A-T-G-T-E-S. Exacto. Y tenemos un mail de contacto que es casatallerchihuayante arroba gmail punto com y bueno, a través de nuestras redes también estamos siempre respondiendo todo. Y recuerden que hay clase abierta de yoga para todos y de biodanza. Y para poder hacer las inscripciones sería mucho mejor que puedan hacerlo a través de nuestras redes o a través del correo o bien vengan con ropa cómoda para que podamos disfrutar de estas actividades. Que estén muy bien, Esperanza. Éxito en todo este trabajo y esperamos tener nuevamente una conversación respecto a todo lo que se viene ya para este 2022. Muchas gracias, Connie. Te esperamos. Ahí nos vemos. Que estén súper entiguayante. Me cambio para acá. Sí, ahí increíble el microclima me motivó. Ahí de hecho a las 3 de la tarde, biodanza para incentivar la salud integral de las personas. Desde mediodía va a haber yoga para todos. Así que hay de todo para este fin de semana, para que participen, sobre todo si están ahí en Tiguoyante, vecinos y vecinas, pero de toda la intercomuna acá de Concepción. Vivo y en directo. Seguimos nuestro programa. Nos vamos a la primera pausa comercial y ya volvemos.